Con el afán de fortalecer la hermandad entre Huaranda y Ebregen, el alcalde Ramsés Torres y Kaitlin Deportes, concejala de Ebregen, firmaron la carta de intención a fin de continuar la cooperación, teniendo como base el Plan Federal y el Plan Flamenco, ambos programas para cooperación internacional. Nos queda un plan de cuatro años de trabajo juntos, el señor alcalde Ramsés Torres y yo como concejala en cooperación internacional del Ayuntamiento de Ebregen y queríamos un poco fortalecer las cosas que estamos haciendo y que vamos a hacer en el futuro. El primero contempla el manejo integral de desechos sólidos en las parroquias rurales del Cantón. Dicha gestión está asignada al Fondo Ecuatoriano Popularum Progreso, bajo la responsabilidad del municipio, así como el aprovechamiento de los desechos orgánicos y la reducción de los desechos sólidos, entre otros. Dicho plan está contemplado hasta finales de 2016. Para el 2017, el plan prevé que el municipio asuma la gestión y coordinación de los gobiernos parroquiales. El proyecto que tenemos queremos empezar ya. El señor alcalde va a venir a visitar a nuestro ayuntamiento en el mes de junio con dos directores. Y entonces allá vamos a empezar a organizar todo el intercambio que vamos a formar. Entonces creo que será en un plan bastante corto que vamos a empezar a trabajar en el organigramo. Pero es obvio que la organización de una administración no se puede hacer en un o dos meses. Es un trabajo a bastante largo término. Nosotros pensamos en... No puedo decir cuántos meses vamos a necesitar para eso, pero será un proyecto que vamos a iniciar desde Guaranda y desde Evergem y vamos a ir creciendo con esto. Por su parte, la municipalidad de Evergem plantea trabajar dos ejes, medio ambiente y economía local, a partir de la agroecología, los cuales serán socializados entre las partes involucradas. Reporto para Guaranda TV, Patti Coloma.